Estimados estudiantes, de parte de la Cátedra de Ciencias Físicas, les damos la bienvenida a esta videotutoria. Mi nombre es Daniel Alberto Flores Carmona y en esta ocasión estudiaremos las líneas de campo eléctrico. Comencemos. Las expectativas de logro para este tema son, número uno, relacionar las líneas de campo eléctrico con el concepto campo eléctrico en general. Número dos, enumerar las propiedades de líneas de campo eléctrico. El campo eléctrico o región del espacio en la que interactúa la fuerza eléctrica es un campo físico que se representa por medio de un modelo. Este describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Se puede describir como un campo vectorial en el cual una carga eléctrica puntual de valor Q sufre los efectos de una fuerza eléctrica. En los modelos relativistas actuales, el campo eléctrico se incorpora junto con el campo magnético, en campo tensorial cuadridimensional, denominado campo electromagnético. Los campos eléctricos pueden tener su origen tanto en cargas eléctricas como en campos magnéticos variables. Las primeras descripciones de los fenómenos eléctricos como la ley de Coulomb solo tenían en cuenta las cargas eléctricas, pero las investigaciones de Michael Faraday y los estudios posteriores de James Clerk Maxwell permitieron establecer las leyes completas en las que también se tiene en cuenta la variación del campo magnético. El concepto de líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza fue introducido por Michael Faraday y las definió como líneas imaginarias que ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo eléctrico al pasar de un punto a otro del espacio. También indican las trayectorias que seguiría la unidad de carga positiva si se le abandona libremente, por lo que las líneas de campo salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Las líneas de campo eléctrico creadas por una carga positiva están dirigidas hacia afuera, como podemos observar en la imagen. Esto coincide con el sentido que tendría la fuerza electroestática sobre otra carga positiva. Como mencionábamos anteriormente, cualquier campo de fuerzas puede representarse mediante unas líneas imaginarias, estas tangentes al vector intensidad de campo en cada punto. A esto lo llamamos líneas de campo eléctrico, y estas ayudan a visualizar el campo eléctrico en cada región del espacio. En la imagen podemos observar la representación de las líneas de campo debido a cargas puntuales. En la primera imagen observamos carga positiva dirigidas hacia afuera. Y en la segunda imagen observamos cargas negativas dirigidas hacia el centro o hacia adentro. Una característica relevante del campo eléctrico y de las líneas de campo eléctrico es que cuando las cargas son iguales, se repelen, y cuando las cargas eléctricas son diferentes, se atraen. Las líneas de campo eléctrico muestran la dirección de la fuerza ejercida sobre la carga de prueba positiva, esta situada en cada punto del espacio. Las líneas de campo eléctrico se dibujan siempre saliendo de las cargas positivas y entrando en las cargas negativas. Por ello, a las cargas positivas se les considera fuentes de campo, y a las cargas negativas sumideros de campo. Cuando tenemos una carga puntual aislada, las líneas de campo comienzan o terminan en el infinito. Otra característica de las líneas de campo eléctrico es que el número de líneas de campo que atraviesan la unidad de superficie perpendicular a ellas es proporcional al módulo del campo. En consecuencia, el campo será más intenso cuanto más próximas estén las líneas entre sí. También implica que el número de líneas de campo que salen o entran en una determinada carga ha de ser proporcional al valor de dicha carga. Las líneas de campo eléctrico no pueden cortarse nunca, pues supondría la existencia de dos vectores líneas de campo diferentes en dicho punto. Las líneas de campo para dos cargas puntuales iguales en módulo se representarían de la siguiente manera. En la imagen podemos observar líneas de dos cargas puntuales y al mismo tiempo podemos observar la característica que tienen dos cargas positivas realizando el proceso de repulsión y dos cargas diferentes, una positiva y una negativa, atrayéndose. En la imagen podemos observar que si las cargas son distintas se pierde la simetría del campo debido a la atracción que tiene la diferencia de signos. En conclusión podemos observar que el vector campo eléctrico es tangente a las líneas de campo en cada punto. Las líneas de campo eléctrico son abiertas, salen siempre de las cargas positivas o del infinito y terminan en el infinito o en las cargas negativas. Otra característica es que el número de líneas que salen de una carga positiva o entran en una carga negativa es proporcional a dicha carga. La densidad de líneas de campo en un punto es proporcional al valor del campo eléctrico en dicho punto. Las líneas de campo eléctrico no pueden cortarse, de lo contrario en el punto de corte existirían dos vectores, campo eléctrico distinto. A grandes distancias de un sistema de cargas, las líneas están igualmente espaciadas y son radiales, comportándose el sistema como una carga puntual. Para finalizar, realice las actividades de aprendizaje. Responda las siguientes asignaciones en su cuaderno de tareas. De parte de la Cátedra de Ciencias Físicas, esperamos que la videotutoria haya sido de utilidad. De parte de la Cátedra de Ciencias Físicas, esperamos que la videotutoria haya sido de utilidad. De parte de la Cátedra de Ciencias Físicas. De parte de la Cátedra de Ciencias Físicas. De parte de la Cátedra de Ciencias Físicas.